Bien, estoy con Juan Luis González, que es autor de un libro, se llama El Loco, ustedes lo están viendo acá, es un libro que cuenta, que habla de un Milley que uno no se lo imaginaba, Milley se lo imaginaba como la nueva derecha, la nueva expresión de la política, y de pronto aparece un Milley, a ver, Juan, yo cuando leía el libro, me hizo acordar a los libros que leía de López Rega, esoterismo, habla con el alma de los perros, con la reencarnación de los perros, ve fantasmas, ¿no te dio la misma impresión? Sí, sí, total, primero Joaquín, gracias por el espacio de invitación, vi que la semana pasada de La Nación también hablabas del libro, así que gracias. Porque me impresionó mucho ese libro. No, no, sí, es así como decís, ayer, mirá, Durán Barba en Perfil reseñaba el libro y hablaba de otros grandes casos de líderes que tienen esta conexión mística, o sea, realmente el caso de Milley no es el único, quizás la particularidad de él, a diferencia de López Rega, es que en Milley el misticismo y la política están unidos, porque él al final de camino es Dios, o el número uno, como lo llama él, el que le dice, que tiene una misión para Milley, que le dice que se meta en política, entonces acá quizás tiene esa particularidad, que quizás él no estaría haciendo política. Bueno, no, 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 López Rega, por lo que yo leí, también bajaba el espíritu de Barba Perón y se lo ponía a Isabel, hacía una mezcla de política ahí. Ahora, vos decís que habías empezado este libro con la intención de hablar de cómo iba a ser o cómo se proyectaba la nueva derecha argentina. Y te encontraste con este personaje, ¿cómo fue ese proceso en vos? Y arranqué a hacer ese libro, de hecho lo tengo dos, tres capítulos escritos, y El Loco se me fue imponiendo, porque estaba haciendo la investigación, hacía entrevistas, sellos, papeleríos, me apareció toda esta cosa mística de Milley, que después si querés la profundizamos, pues la conexión está con Cristo, pero son las médiums, los clones, los telépatas. Y cuando me di cuenta, de repente hice un capítulo de ese libro, El Loco, después hice dos, tres, y en un momento dije, pará, son dos libros distintos, así que casi sin que me lo propusiera, me apareció El Loco, que bueno, tiene esos dos andaribeles, que son las particularidades propias de Milley, muy original, si se quiere, como personaje político, y después también las particularidades propias del espacio de la libertad y avanza. A mí lo que más me impresionó es la parte esa en la que habla de que él tiene un diálogo con Cristo y que Dios le dijo que tiene que ser presidente. Sí, la misión, lo llama él. La misión, así es. De hecho él, cuando quiere sumar o ha querido sumar alguno a su aventura política, se lo traducen esas palabras. Yo tengo una misión y el número uno me dijo, vos sos parte de la misión. Ahora, este libro apareció ya hace diez días. Sí. ¿Él desmintió algo, dijo algo? No, es llamativo. ¿Dijo decir algo? No, eso es llamativo. Ayer, se lo han preguntado, pero medio refilón en algunas entrevistas, ayer puntualmente en Radio Rivadavia le preguntaban puntualmente estos temas del asesoramiento del perro, los clones, las telépatas, y la respuesta de él fue que de puertas para adentro hace lo que quiere con su vida. Es decir, que no lo negó. No, yo te diría un poco más, lo confirmó, porque dice también de que si Conan fuera el asesor político sería mejor hacer... Conan es el perro. Conan es el perro, el primer perro que se le muere y que él hace clones de ese perro, ¿no? Exacto. Conan, bueno, en el 17, uno cuando ve la película entera, la vida de Milley, que fue muy terrible, una infancia muy difícil, de violencia dentro de la casa, de bullying en el colegio y falta de amigos, entiendo un poco más por qué la muerte de Conan en el 17 tiene ese impacto tan terrible que simplemente no lo podía aceptar, y como no lo podía aceptar lo mandó a clonar a Estados Unidos, le llegaron seis clones, uno muere, los clones hay que hacer una creación de un mastín inglés, que son perros que pesan 100 kilos más parecido a un caballo, si se quiere, que a un perro chiquito, y entre el clon que muere al año, los clones tienen menor esperanza de vida de los animales, que a ese clon lo llaman Angelito, y entre el Conan que murió, le abren, en sus palabras, le abren un canal de luz, que le permite ese diálogo con el número uno, y que ahí llegue la misión, sí, con Dios. Y él dice que asistió a la resurrección de Cristo. Tres veces. Y digo, más allá del hecho así, que es bastante llamativo, a mí algo que me sorprende mucho hablando de esto, es cómo cruza la palabra loco toda la vida de Milley, es como una sombra que lo percibe donde va. Porque ellos le decían a él, así lo llamaban. Así lo llamaban en el colegio, en el cardenal Copelo, era el apodo que tenía. Así era la palabra que usaba el padre para justificar la violencia que ejercía sobre él, que era un loco, un rebelde que no le hacía caso. Y así también es el máximo temor de Milley, porque cada vez que él contaba estas cosas, la resurrección de Cristo, o cuando mismo él aparece esta médium que es muy importante, la vida de él, Celia Melamed, que lo comunica con el clon que murió y con Conan, él a varios conocidos le pasó el contacto de Melamed, incluso a varios le pagó la primera sesión, y siempre rematen al mismo, es andando de mi parte, no lo podés contar porque van a decir que estoy loco. Vi tres veces la resurrección de Cristo, te prohíbo contarlo porque van a decir que estoy loco. Que hace juego un poco con lo de ayer en Radio Riga, ya que él no lo niega, está casi tentado a admitirlo, pero tiene cierto olfato en darse cuenta que capaz que una parte de la sociedad no la terminaría de aceptar. Claro, ahora, uno lo ve a Milley y lo ve a él, a su hermana y a un grupo de amigos. Vos que has recorrido tanto el entorno de Milley para hacer este libro, hay un equipo, porque él sabe de economía, ahora si llegara el presidente tiene que tener un canciller, un jefe de gabinete, un ministro de salud, hay un equipo. Te hago una aclaración con lo de saber de economía, aprovecho el espacio, que a Milley hace un año y medio que a la revista Noticias le queremos preguntar por qué robó como robó en su libro Pandenomics. Hay un capítulo del libro, son todos los plagios de Milley, en uno Pandenomics, la investigación que hizo Tomás Rodríguez en la revista, es muy impresionante porque hasta el día de hoy no contestó, yo creo que esa es la razón por la que no contesta a la revista. Entonces te digo eso porque está medio jaque su capacidad intelectual, también está en jaque esta tesis de él, que el banco contra los que viven en el trabajo ajeno, porque el plagio es un robo igual de grave que cualquier otro. Yendo al equipo, es bastante reducido, de hecho una cosa bastante atípica de la libertad avanza es que Karina, la hermana, concentra roles que en cualquier otro partido estarían divididos en 10 personas, porque es la operadora, la jefa de prensa, la que decía quién entra y quién no en el armado. Y la que lo acompaña. Sí, te diría la frase más repetida, la libertad avanza que saca muchos de Quillo, porque no ayuda a que las cosas sean operativas, es eso, háblalo con Kari, que la respuesta que tiene Miley ante cualquier tema. El delega, que absolutamente todo te diría la hermana. Algunos incluso dicen que hay cierta manipulación en esa relación. De parte de la hermana él. De parte de la hermana. Porque Karina cuando no logra hacer lo que quiere o llevarlo para donde quiere, a Javier le quita la palabra, mire ahí tenemos este esquema de esta vida tan compleja, esa soledad que lo acompaña, después de aguantar uno o dos días sin hablar con la hermana, o con el jefe, como dice él, pero en un momento termina cediendo ante el silencio ese de radio y bueno, se termina yéndose ahí. Pero sí es un equipo muy reducido. ¿Hay algo de veracidad, vos creés, que pueda haber en esa denuncia que hizo Bloomberg, bueno, si no soy una causa judicial, de que está cobrando dólares para colocar en su lista a los candidatos? Te diría, me sorprendería si no fuera así, por dos motivos. Pues primero, por el lugar central que ocupa en el armado su monje negro, Carlos Kikuchi, que ya no es la casta, como dice el que vino a luchar contra la casta, sino que es la resaca de la casta, de la tercera línea, es un hombre que fue vocero de Cavallo en los 90, que desde entonces algunos relacionan incluso a los servicios de inteligencia, pero no se conoce ningún mojón en su carrera política, que el día justifique que sea el jefe de un armado. Y segundo, esto está presente en la Libertad Avanza del día uno. Está el caso, en el libro está, de Rebeca Fleita, legisladora porteña, que cuando asumen el 21, denuncia que la apretan dentro de la Libertad Avanza, la obligan a firmar una carta de renuncia por anticipado, la obligan a entregar todos los asesores del Congreso, de la legislatura porteña. Ella se revela, empieza a sufrir amenazas cada vez más serias, que la iban a buscar, la iban a encontrar en una marcha, hace una denuncia judicial y termina el 22, con custodia policial, las 24 horas, que es lo que después denuncia Carlos Eguía, el candidato de Milley en Neuquén, con el mismo modus operandi, una salve ahí, lo denunció en una editorial que circuló mucho, lo que no dice Eguía, y me consta, es que quien lo llaman a él para pedirle los cargos son Karina Milley y Carlos Kikuchi. Y te digo, es muy interesante escuchar a Karina Milley diciéndole, pero bueno, esto es así, Carlos, tú sabes cómo es esto para financiar. Está grabado eso. Sí. Decime, hablando de grabaciones, ¿vos crees que hay algún acuerdo político, obviamente implícito, por abajo de la mesa, como se dice entre Milley y Massa? Porque hubo una grabación, creo que la involucró a Malena Garmadini. Y está el caso de que iba a ser candidato de Milley, que él denuncia verdaderamente eso, incluso que se juntaron con Malena. Yo una pregunta que me hago, y la extiendo acá, es qué hace el Partido FE y qué hace Pablo Anzaloni, de quinto diputado de Milley, la provincia de Buenos Aires. Un hombre del peronismo, que tiene esas creaciones tan terribles que algunos escuchamos, que viene del aguatre de un sindicato que tiene cero que ver con la sede de la libertad básica, tres semanas antes, un mes antes de ser realista, no había pisado el espacio. Ahora, vos, hablando de eso, hay versiones de que Milley se está llevando, digamos, la resaca de la política a sus listas. ¿Vos crees que es así? Sí, sí, totalmente. Porque, digamos, acá en la capital, conocemos los candidatos y los políticos de la capital, pero en las provincias, en la provincia de Buenos Aires, en el interior... Y él, mira, te digo esto que en el libro está, ¿por qué él, con Kikuchi operando, cierra con las terceras fuerzas de todas las provincias? Quizás la respuesta las tenga Oscar Leiva, que es el presidente de la Corte Suprema Tucumana. Bueno, está el caso Bussi, ¿no? Exacto, que él le dice a Pedicone, que era el juez que investigaba a Bussi por un supuesto abuso sexual, y Pedicone lo graba sin que Leiva lo sepa, y dice textualmente, frena la causa a Bussi, porque ese tipo no es funcional. Yo creo que eso se repite mucho en la libertad básica. Es una historia, si quieres, que precede y que sea a Milley, que son como los oficialismos locales, provinciales, nacionales, ayudan, empujan, financian, etc., a las terceras fuerzas, para sacarle votos a la segunda. Claro, pero ahí el problema es, digamos, que parece que Milley no tiene límite, porque esto de la casta es un mero discurso. Claro. Porque todos estos son las castas provinciales, municipales, locales, ¿no? Claro. Y ahí es el problema, volviendo a lo mesiánico, es el problema que cuando se cruza un líder que está convencido que Dios le habla y que Dios lo eligió, y que tiene una misión divina, o sea, que lo sitúa a la par de Moisés, en un punto, de hecho, él hace ese paralelo con la hermana, y algunos vivos que se meten en el espacio, porque imagínate a alguien elegido por Dios, que le va a importar el concejal de Calamuchita. No, porque además tal vez él cree que al tener esa relación con Dios puede limpiar a la persona que llega a su espacio. Puede ser, es probable. Y te digo una más, a mí me espero con ansias ver cuando salgan las listas completas de la provincia de Buenos Aires, cuando aparezcan los concejales de cada distrito y hacer un zoom ahí, una lupa, con quienes son en los 135 distritos de la provincia. Muy bien, Juan, te felicito, un libro excelente, así que ojalá tenga suerte y la gente lo regala. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Una pausa.